Estamos felices desde Corantioquia porque seguimos avanzando en una de las acciones que más nos gusta y es el trabajo en equipo y es la coordinación y es complementarnos. Y hoy estamos en Mundo Verde, en un restaurante, una cadena de restaurantes que siempre nos ofrecen unos platos en coherencia con lo que a nosotros nos gusta, con una alimentación saludable, con el cuidado del patrimonio ambiental y por eso pues con la voluntad de las partes hemos decidido hoy firmar un acuerdo donde vamos a buscar varias acciones, entre ellas una fundamental y es la educación ambiental, que todas las personas que lleguen a Mundo Verde se puedan llevar un mensaje de apropiación, de amor por el cuidado de ese patrimonio ambiental que está en nuestro territorio antioqueño y eso para nosotros es fundamental. Cuando tenemos un ciudadano comprometido, con conocimiento, sabemos que ese ciudadano siempre va a pensar en cómo aportarle al cuidado de su territorio. De otras formas seguimos aportando también a buscar cómo direccionar recursos y actividades en torno a la consolidación de nuestras áreas protegidas y es por eso que muchos de los recursos que se puedan lograr con esos platos que vamos a tener en Mundo Verde, que es un plato de autor, que es un plato inspirado en esos recursos naturales, especiales, maravillosos y hermosos que tenemos en Antioquia, pues va a tener un porcentaje dedicado a acciones de protección, como la Sembratón por ejemplo. Mundo Verde va a coordinar con todo su equipo de trabajo, con nosotros desde Corantioquia, acciones de restauración y de mejoramiento de algunos ecosistemas que para nosotros son muy estratégicos porque son proveedores de servicios ambientales a todo el territorio. De esta manera, pues nosotros queremos promover también en las buenas prácticas que tiene Mundo Verde en su quehacer, pues la utilización de materiales en armonía con la naturaleza, tanto en el empaque, una producción adecuada que busque el uso óptimo de los recursos naturales, por ejemplo, como el agua, como la energía. En fin, son muchas las acciones, pero lo más importante es la voluntad que tienen estos comerciantes, esta cadena de restaurantes, para decirle a Corantioquia que queremos trabajar de la mano, queremos hacer equipo y queremos dar un mensaje, invitar a toda la población a que sea coherente, a que sea responsable, a que se cuide, pero que también cuide el patrimonio ambiental, que es un patrimonio de todos nosotros. Así que hoy estamos realmente muy complacidos, muy motivados y este es el inicio. Esperamos de muchas buenas noticias que podamos realizar con otras cadenas de restaurantes, con otros comerciantes, con otros productores, porque cuando hacemos equipo realmente logramos transformaciones grandes y positivas. Y desde Corantioquia siempre hacemos énfasis en que siempre le ponemos el corazón y que trabajamos de la mano con todos los actores públicos y privados con el sentido fundamental, que es el cuidado de la vida.